La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se busca a Nicias N., exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, por enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. Si usted lo reconoce, denúncielo. En estos momentos, la Fiscalía General de Justicia ha desplegado sus capacidades técnicas y operativas para lograr la aprehensión de Nicias N., el servidor público de la Alcaldía Benito Juárez, quien se desempeñó de 2006 a 2018 como el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación. Posiblemente fue capaz de hacerse de recursos de manera ilícita. En agosto del 2021 se registró una explosión por acumulación de gas LP en el edificio habitacional número 1909 de Avenida Coyoacán, Colonia Acacias, en la Alcaldía Benito Juárez. Las autoridades capitalinas encontraron que Nicias N. poseía propiedades en dicho inmueble. Las indagatorias permitieron establecer que Nicias N. posee un par de departamentos de ese inmueble mismos que pudieron haberle sido entregados como contrapestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de Obras Nuevas, lo que aduciría un claro conflicto de interés. Estos servidores públicos posiblemente lograron enriquecerse y someter a la Alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses. Sus jefes inmediatos y presumiblemente otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación como del partido político en el que militan, pudieron haberse visto beneficiadas económica y políticamente. De 2017 a 2021 se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para nuevas obras en la Alcaldía Benito Juárez que son investigadas por la Fiscalía Capitalina. Según las investigaciones, el exdirector de Obras de la Alcaldía Benito Juárez posee varias propiedades y compañías del ramo de la construcción. Este sábado fue detenido Luis N., exdirector jurídico y de gobierno de la Alcaldía Benito Juárez. Se cumplimentaron varios cateos en decenas de inmuebles que están relacionados con dicha investigación. Dijo que el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez estaría posiblemente encabezado por Luis N. y Luis Nicias N., exfuncionarios de primer nivel de la Alcaldía Benito Juárez. El llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez, posiblemente encabezado por Luis N. y Luis Nicias N., estableció un esquema de enriquecimiento que llevó a varios exfuncionarios de esa demarcación a hacerse presuntamente de forma ilícita de un patrimonio que no corresponde a sus ingresos y que fue obtenido a costa de sus encargos como servidores públicos. Ambos presuntamente establecieron un sistema de enriquecimiento basado en el intercambio de favores por medio de colusión, fuera de la ley, con constructoras y desarrolladores inmobiliarios, desalojos de forma violenta y extorsiones a empresarios, informó. El vocero de la Fiscalía dijo que tras calificarse de legal el aseguramiento de Luis N., exdirector general jurídico y de gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, del 2009 a 2016, se le ordenó prisión preventiva misma que cumple en el reclusorio preventivo varonil norte, en tanto se reanuda la audiencia para buscar su vinculación al proceso. Se investiga si ambos exfuncionarios públicos contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de dicha alcaldía para operar. Jesús Barba, para N+. Gracias por ver el video.